Lo que decretó el presidente corresponde a la semana libre, el virus será pausado a partir de mañana hasta el domingo, o sea que estás libre, pues puedes salir a la calle, no vas a tener problemas de contagio ni nada, porque ellos firmaron un convenio con ese virus. No. No.